Uno por uno al terminar este primer tiempo con un Zapriza más volcado al ataque, pero solamente consiguió un gol. Puntarenas casi no llegó, pero está empatando el juego. Sí, una cancha que está en muy malas condiciones, que propicia errores. Aquí una acción que luego la va comentando su compañero Ramón Luis Méndez. Cabezazo de Douglas y Walter que estaba diciendo que no era válida la jugada frente a la portería de Brañá Zamora. Si normalmente cuesta observar aquí un buen partido con buenos pases, con buena coordinación, hoy con más razón, tomando en cuenta estas limitaciones de la cancha. Entonces el partido no ha sido claro, no ha sido fino. Sí se intenta llegar por la vía más rápida. En esto yo creo que los dos equipos están brindando un esfuerzo. Un estadio que no se llenó, una jugada también que presenta el Zapriza aquí en alguno de los arribos que ha tenido con Jairo Arrieta frente a la puerta de Brañá Zamora. Eran los momentos en que Zapriza llegaba mejor que su rival y pronto justamente va a llegar el gol de apertura a los 17 minutos. Cuando en este movimiento, igual que Centeno, Lidro de Marca manda al centro totalmente desprotegido. Y Armando Alonso, llegando por la derecha, la manda hasta el fondo a los 17 minutos. Hay que resaltar, don Mario, el sentido de juego otra vez de Centeno, cómo se escurre entre los marcadores de Esparrama a 13 jugadores. Ahí mete el pase a la espalda de Sherman Vázquez y Armando Alonso sintoniza muy bien la acción del compañero. Precisamente que ya ahí se vuelve a ver, Alonso está buscando la jugada para llegar por detrás de Sherman, meter el cabezazo al lado contrario de Brañá Zamora y convertir el gol. El 1 por 0 para Zapriza. Zapriza dominó el juego, lo controló máxime con esta anotación, por lo menos hasta el minuto 25. Cuando Punta Arenas se ordenó un poquito más, empezó a frenar los ímpetos morados y a llegar con algunas oportunidades, sobre todo en la ocasión que va a deparar el empate después de una falta sobre Bill González que observaremos en cuestión de segundos. Aquí Pedro Leal con un buen remate de zurda a un lado de la portería del guardameta Víctor Bolívar. Le digo yo que los tengo aquí cerca. Aquí vienen. Esta es la falta de Blanco sobre Bill González. Walter Quesada señala el punto de penal y el cobro estará a cargo del Diego Brenes, experto en la materia. Tomario gana una pelota hacia atrás de Punta Arenas, la mete al fondo. Luego los centrales de Zapriza están por delante, el que quedaba es Ricardo Blanco. Y luego este desestabiliza al jugador del equipo de Punta Arenas, a Bill González, para que venga esta jugada. Buena ejecución de Diego Brenes, imposible para Víctor Bolívar. Va creciendo ese muchacho, Mario. ¿Quién, Diego? Diego, sí. Le dan la responsabilidad y usted ve que lo está haciendo bien, ¿verdad? Luego vamos a ver el tiro libre que va a presentar más adelante. Pequeñito, pero... Tiene talento, ¿verdad? Con calidad. Esto fue el minuto 33. Este es el empate entonces de Punta Arenas, que le ha dado una nueva oportunidad de meterse de lleno en el partido. Un encuentro que no estaba haciendo nada claro para Punta Arenas, se convierte en, de nuevo, una verdadera incógnita de manejo para Zapriza en la segunda parte. Punta Arenas se quiere un juego más directo frente a Zapriza. Lo comentamos aquí con el mismo Daniel, brincándose la línea del medio. Tiro libre aquí a Diego Brenes y ojo a esta gran jugada. Es la mejor jugada del partido, el cobro de Diego Brenes, que por la vía táctica fija sobresale. Y ni qué decir, Víctor Bolívar, totalmente consolidado en la portería zapricista, vuela aquí literalmente para regalarnos la mejor acción del partido. Y va detrás de la barrera, ¿verdad, Mario? Que es el mérito del guardameta morado. Uno por uno. ¡Gracias!